¿Qué es lo más rescatable? Nosotros veníamos frescos, pues algunos de nuestros jugadores se quisieron calentar, pero la idea es jugar tranquilos y divertirse entre cada uno. Pues si ellos se quieren calentar es su problema y si nosotros queremos también, pues nosotros vemos las circunstancias. Pues estar bien seguros atrás, no confiarnos de los demás y poder estar mejor en el medio. No, pues muy feliz y pues estoy agradecido con el equipo porque gracias a ellos puede ser otra vez jugador elegido. Pueden estar más serios, no desconcentrarnos y definir las jugadas para que se dan gol.